Hola amigo locutor, yo quisiera pedirle un favor que salga al aire Mi desesperación, quiero saber de mi amor Usted puede ayudarme si gusta encontrar a esa chica en su programación Mire amigo locutor, agradezco de antemano su gran colaboración A mi chica si me está escuchando yo le pido llame estoy en la estación Pero si tu me quieres aunque sea un poquito Yo te pido nena amame tantito como te amo yo Pero ya no te vayas que yo sin ti me muero Y me desespero por lo que te quiero regresa mi amor Hola amigo locutor, yo quisiera pedirle un favor que salga al aire Mi desesperación, quiero saber de mi amor Usted puede ayudarme si gusta encontrar a esa chica en su programación Mire amigo locutor, agradezco de antemano su gran colaboración A mi chica si me está escuchando yo le pido llame estoy en la estación A mi chica si me está escuchando yo le pido llame estoy en la estación Pero si tu me quieres aunque sea un poquito Yo te pido nena amame tantito como te amo yo Pero ya no te vayas que yo sin ti me muero Y me desespero por lo que te quiero regresa mi amor